Música Será un programa para todos, para mujer, para hombre, también para niños Porque la música es muy amable, muy ligera, muy frivola Los waltzers son para bailar, es una música muy fácil de escuchar, fácil de escuchar Es muy buena y no es complicada, no es complicada, es música para disfrutar de un concerto Entonces también los niños deberían venir al teatro para escucharnos Y escucharnos Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que yo propongo tres obras de compositores italianos desde Italia. Un compositor es Nino Rota, que es un compositor de música clásica, pero conocido como compositor de película. Ha musicado todos los film de Federico Fellini. Nosotros vamos a tocar una suite con todos los temas más famosos. Luego vamos a tocar Rossini desde Italia, la apertura de la gazzaladra. Rossini para mí es un compositor que había capido todo de la vida porque tiene una ironía en su orquestración. Tiene una ironía y también una autoironía. ¿Sabe ríder de sí mismo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!